¡Gachana, ayúdame! ¿Cómo mierda llegaste ahí arriba? Bueno, no sé. ¿Qué hacemos? Usa tu quirk. ¿Y exploto el fuego? Oh, es cierto. ¡Aguien, ayúdeme! Teniente Todoroki, entra en escena. Todoroki, ¿ahora eres bombero? Ah, es peor que Johnny Sins. ¿En dónde está el fuego? ¡Está enfrente de ti! Eso es malo, pero no se preocupen. Lo apagaré con mi hielo. ¡Ahí está! ¡Él inició el fuego! ¡Ay! ¿Qué? ¿Tú iniciaste el fuego? Sí. ¿Por qué? Inicié el incendio. Y lo saqué. ¿Por qué? Para hacer un pan. ¡Eres un idiota y... ¡Maldita sea! ¿Quieres ir por el lado? ¡A huevo!